Bueno, ha sido un incendio que han avisado de una residencia de ancianos gravemente afectada. El edificio tiene cuatro alturas y en la tercera planta se había producido un fuego de un sofá y de los enseres que rodean al sofá, el cual ha ardido en su totalidad y el sistema de climatización nos ha llevado el humo a toda la residencia, a las cuatro plantas de la residencia. Hemos activado diez dotaciones de bomberos para poder extinguir y localizar el fuego y después hemos procedido a la ventilación de toda la residencia y a la evacuación de al menos 37 residentes que están siendo atendidos por el SAMUR. La extinción se ha realizado con prontitud, pero el humo ha sido persistente en las cuatro plantas y se ha tardado en poder ventilar y en poder asegurar que las 137 personas que estaban en la residencia estaban bien y estaban dentro de sus habitaciones sin ningún problema. La tercera planta ha quedado más afectada y se está evacuando en este momento a todo el personal de la tercera planta para que puedan ser realojados en otro ala de la residencia que disponen para poder realojarlas cuando el SAMUR les dé el visto bueno. Nos activan para un incendio en una residencia de ancianos. A nuestra llegada hemos montado un puesto médico avanzado donde atendemos a 36 pacientes y realizamos nueve traslados. Hemos acudido con 30 vehículos, 22 de ellos asistenciales y 8 de apoyo para la emergencia.